Hace mucho frío, amiga, pues aquí arreglándome la ceja, la verdad, la verdad que me voy a arreglar la ceja porque ya me hace falta. Miren, miren, ya tenía bastantes vellos, muchos, muchos, muchos vellos, muchos vellos, la verdad. Ay, no, ay, las novelas, las novelas, mucho escándalo, mucho escándalo, mucho escándalo. Mucho escándalo con las novelas, es que ya traigo mucho vello, amigas, ya traigo mucho vello, chicas, ¿eh? Ya saben. Buen trabajo. Mira. Buen trabajo. Ah, ya, mucho show, mucho show, mucho show, mucho show. Ahí está caliente, ¿eh? Tengan cuidado, precaución. La precaución es muy importante. Ay, los bigotes. 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 Ay, me dolió. Ay, es que, es que estos, por más pequeñitos que sean, amigas, la verdad que, la verdad, la verdad que duelen mucho. El vello, entre más pequeño usted, duele más. Una, dos, tres. Ay, duele mucho. ¡Oh, qué bárbara, qué bárbara, Chabela, qué bárbara! ¡Qué bárbara! Ay, amigas, 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 amigas. Ay, amigas, amigas. Ay, amigas. Ay, no, mira. Ay, tenía ya muchos pelos. Pelos y más pelos. Jesús, María y José. Jesucristo. Lista, amigas Lista, lista, chicas Lista, lo que pasa que Les voy a decir una cosa Una se debe de quitar Todos los pelos que nos estorben Sí, ¿por qué? Porque se ve uno más bonita Miren la ceja, ya me hacía falta Se me despintó esta, ¿verdad? Pero ahorita me la arreglo, ¿verdad? Y todo Mañana jueves Voy a hacer video de maquillaje En Facebook Lista, bella Mi comadre Bueno, chicas Ya saben, aquí estamos Si gustan suscribirse a mi canal Bienvenidas sean todas La verdad, les voy a decir una cosa Aquí en mi canal En YouTube Voy a estarles diciendo Cuando yo esté conectada En mi Facebook Cuando yo haga maquillajes Aquí a través de este De este canal Les voy a estar avisando Para que se conecten En Facebook Por ejemplo Mañana jueves Voy a hacer Voy a hacer un tutorial De maquillaje Para todas mis seguidoras Que me ven De todos De todos Los lugares Del mundo ¿Verdad? Entonces Pues Ahí nos vemos Mañana como a las Nueve y media De la noche Besos Cuídense mucho Y una linda noche